Aquí venimos a ver a la casa de un vecino. Estaba liqueando el garage. Resulta que estaba liqueando la plomería. Le vamos a hacer su tallo nuevo. Le vamos a poner su hard debucker. Le vamos a poner su insulación, claro, en donde no tiene. Le vamos a poner su insulación de regreso. Le hicimos su plomería de nuevo. Le pusimos casi que todo el frente de tubería nueva. También su accesorio nuevo para la manija de la ducha. Mañana vamos a poner nuestro hard debucker. Y vamos a empezar a hacer el proceso para instalarle su tallo de regreso. Le vamos a poner su bravo. Le vamos a poner su cooking en las líneas. Para que quede bien profesional como debe de ser. Vamos a poner su cooking en las líneas del tallo. Siempre, siempre hay que trabajar bien, amigos. Siempre. Para que la gente siempre lo refiera a uno. Y la gente siempre te llame de regreso para que le sigas ayudando con nuevos proyectos. Siempre hay que trabajar bien. Es algo muy importante que no hay que olvidar. Gracias. 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 Gracias.